¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los niños abrientos no se dormirán! ¿Quizás una hamburguesa? ¿No? ¿Quizás un panecillo? ¿También no? ¿Quizás una mantana? ¡Sí! ¡Shh! ¿Qué tal los grietes? ¿Quizás un extintor de incendios? ¿No? ¿Quizás una pala? ¿No? ¡Traquiteo! ¡Sí! ¡Todos los niños están dormidos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me juro! Estoy venido de acostarme Estoy venido de sentarme Es hora de un viaje divertido ¡Todo era la de hoy! Equipaje Pasaporte Traje de baño ¡Listo! ¡Claro, claro! La, 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 la Vamos al aeropuerto ¡Sí, sí! La, 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 la La, 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 la Día saliado Arena dorada Hermoso océano Maravilloso viaje Vale más lejos Equipaje Pasaporte Traje de baño ¡Listo! ¡Claro, claro! La, 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 la Vamos al aeropuerto ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Este es el avión! La, 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 la La, 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 la parte de viaje ¡Uy! ¡Oh, wow! ¡Wow! Palo, palomitas de maíz Pequeñas nubes divertidas Palo, palomitas de maíz Tan pequeño y tan divertido ¡Salita a mi boca! Palo, palomitas, papá, palo, palomitas Rico, 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 tan rico, rico, rico Palo, palomitas, papá, palo, palomitas Tantos sabores y tantos colores ¡A lo mío! ¡Plátano! ¡Roja! ¡Fresa! ¡Marrón! ¡Chocolate! ¡Naranja! ¡Caramelo! ¡Azul! ¡Arandano! ¡Verde! ¡Mandona! ¡Dulce, salado, delicioso en mi barriga! Palo, palomitas, papá, palo, palomitas Rico, 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 tan rico, rico, rico Palo, palomitas, papá, palo, palomitas Tantos sabores y tantos colores Manzanas y platanos Me gusto comer, comer, comer Manzanas y platanos Me gusto comer, comer, comer manzanos y patanos Ahora cantemos con una A Me gusto comer, comer, comer manzanos y atanos Me gusto comer, comer, comer manzanos y atanos Ahora con una E Me gusto comer, comer, comer manzanos y patanos Me gusta comer, 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 manzanos y platanos Ahora con una I Me gusta comer, 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 manzanos y platanos Me gusta comer, 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 manzanos y platanos Ahora con un O Me gusta comer, 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 manzanos y platanos Me gustó comer, 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 manzanos y plátanos Ahora con uno U Me gustó comer, comer, manzanos y plátanos Me gustó comer, comer, manzanos y plátanos ¡Fue genial! ¡Vamos todos! Me gustó comer, 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 manzanos y plátanos Me gustó comer, 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 manzanos y plátanos Wow Invierno Muñecos de nieve, bolas de nieve, trineos Invierno Muñecos de nieve, bolas de nieve, trineos Primavera Verde, flores, pájaros Primavera Verde, flores, pájaros Invierno Primavera Verde, flores, pájaros Inierto Mi Incavera Verde, flores, pájaros Inierto Mi Incavera Verde, flores, pájaros Verano Sol, playa, mar Verano Sol, playa, mar Otoño Y lluvia, escuela Viento Otoño Lluvia, escuela Viento Inviento Primavera Viento Otoño Inviento Primavera Viento Otoño Inviento Primavera Viento Otoño Otoño Inviento Primavera Viento Otoño 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 Otoño